Chicos, hola chicos, no saben que, no sé si ustedes se acuerdan de Poppy Playtime, pero salió Poppy Playtime, salió el último trailer de Poppy Playtime 3. Ok, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, a ver qué pasa. ¿Ok? Ok. 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 Oh, a ver, no, el tren, el tren. La mano mueva. La mano pistola. Oh. Ok. Ok. El tren, el tren, el tren, el tren, el tren. No lo tengo, no lo tengo. No lo tengo. Ok. Ok. se puede ver ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo? ¡está listo! ¿estás listo? ¿Qué es esto? 24, 30, 30 Deneo Chicos Cuando salga Para celular Lo jugamos Ok, vamos a reaccionar A ver que hay que ponerlo en el disco Ok, vamos a reaccionar Ok, vamos a reaccionar A ver que hay que ponerlo Que es lo que hace para los heridos Lo que está sucediendo aquí Es más grande que todos nosotros I need you So we can get revenge On those monsters Who tortured you Who tortured us We're coming Just hold it Prototype Prototype has to die For this For everything No, no, no No, no No, no 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 Chicos Dos mil likes Y llegar A los dos mil suscriptores Y veamos Veo este trailer Con ustedes Güelli No So No 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 No